Buenos días, estamos en Sevilla y vamos a ir a hacer un entreno con nuestro grupo de amigos del gimnasio Entrena, que tienen un grupete muy chulo, donde entrenan, hacen entre los conjuntos, hacen planificaciones, bueno, hacen un montón de cosas y la verdad que es un grupo muy interesante aquí en Sevilla y hoy me han invitado a entrenar con ellos y evidentemente pues vamos a ir ahí y voy a intentar grabar para que veáis más o menos el ambiente que tienen aquí en el parque Miraflores, si no me equivoco, de aquí de Sevilla, así que vamos para allá y así veis el gimnasio y el ambiente. ¡Suscríbete al canal! 20 minutos de calentamiento y a serie. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos calentado dos kilómetros y como habéis visto hemos estado un cuarto hora 20 minutos haciendo estiramiento y calentamiento bueno y nada vamos a hacer series así que nos quedan un bloque de 2.500 mil recuperando el activo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!